¿Qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo lo que es la prueba y orientación a la presunta heroína que ya aquí podemos determinar que si, cuando le colocamos el reactivo podemos ver que empieza a reaccionar con esta sustancia y da esta coloración violeta que yo tengo aquí en... ¿Eso indica pureza también en el laboratorio? No indica pureza, pero ya nos está diciendo que es heroína y nosotros nos la llevamos al laboratorio y le hacemos los análisis ya instrumental con su análisis requerido para determinar pureza y la cantidad, eso es lo que les pertenece.